El presidente de la República, Lenín Moreno, participó de una ceremonia de ascenso en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Quito. Durante el encuentro, dijo que reitera su confianza en la Policía y las Fuerzas Armadas para velar por su seguridad. Andrés Michelena, gerente general de los medios públicos, dijo que se busca que estos sean autosostenibles. Michelena mencionó también que se espera alcanzar esta meta en un plazo tentativo de tres o cuatro años. El ministro de Trabajo anunció que las pasantías profesionales que realizan los estudiantes deben ser tomadas en cuenta como experiencia laboral por parte de las empresas públicas y privadas. La autoridad informó que se prevé otorgar incentivos tributarios a las entidades por esta medida. Dos universidades ecuatorianas aparecen por primera vez en un listado de las mejores universidades de Latinoamérica. Se trata de San Francisco de Quito y la Escuela Politécnica Nacional. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte.